Música Estamos en Crimen y Castillo con don Antonio Talavera, el peón que fue brutalmente agredido por Papo Morales. Casi murió, en realidad. Don Antonio Talavera, ¿no es el 22 de junio del año pasado, Paco? El 22. La gente estaba en un grupo de c다 caído, había un puente de una tierra, como había un puente, había un puente de una tierra, había un puente de una tierra que se hubiera con el puente de la gente. ¿Ese el puente era? Pasaba a un puente que me terminaba, pero me tomaba el puente. No he terminado, no sentaba en un puente de la très bienvenida, pero yo les decía, ¿qué pasó? Yo tenía 400 puentes, en ese momento de la plata jota yo voy en dejes a ver cuñado en tu vida un tranquilo patrón a la moto se arregló a la moto se arregló a la patrón de cuatro en la casa con acudar en el momento de la cadena con un educado en la ciudad de la gente está llevó a cuadrilla el tema va a poner en esta zona de la edad ¿Cuándo va a querer la plata, mi amor? ¿Cuándo va a querer la plata, mi amor? ¿Cuándo va a querer la plata? ¿Cuándo va a querer la plata? ¿Cuándo va a querer la plata? No se calcula la pecunión no es de lo que ella es de la parte inferior. Río Orilla. Río Orilla, sí. Se dice que no se nos ponen en la rueda, sino que no se nos ponen en la rueda, esta es la ventana. Nosotros no nos ponen en la solución. Nos volvamos a otro lado, y nos ponen en la rueda. En la rueda, en la rueda. Nosotros nos ponen en la rueda, auto o camioneta recogida no digo coticia y así con la boca se cura hace más estilos hay siete abren en boca ayer a mañana para dar a pesar de a amor yo me sabe camión área y ya un boca pudimos es útil me pongan a este no me va a meter esa hacha me trojaba en el reaccionario de tu cama no no se está contando en torre talavera que Papo Morales le llamó, le tenía una trampa Le dijo, llanté aquí en la arenera En la orilla del río Tevi Cuarumí Cerca de los límites de la propiedad de la familia Cuando él llegó, Papo Morales Ya desarrolló su fusil M4 calibre 5.56 Sabía Que Don Talavera tenía un revólver y un machetillo Le obligó a que Se despojara de ambas armas Y ya empezó a disparar de manera intimidatoria Primero ¿Cómo se llama Don Talavera? ¿Cómo se llama Don Talavera? ¿Cómo se llama Don Talavera? Mi amor, el trajito y tus cosas No, 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 no. la mamá, me lo reconoció... porque eso me llama a la otra vez los músculos de cabezas al otro lado les рассказaba a los que él le dan a los que yo les doy al otro lado a los que sentí ahí a los que dieron a los músculos a ella a los que llaman a los que tongue más yo voy a tapar a un bocas púbete a pérdida votar un caso en la puerta y yo don talavera no se está diciendo que papo morales bajó una mujer quedó en el auto que es la que filmaba y le reclamó no sea más cuente no le cuente más a mi mamá lo que yo hago yo soy el patrón y le obligó a arrodillarse dijo reza reza pedí perdón porque te voy a matar ahora y en uno de los disparos intimidatorios le agarró de refilón a don talavera y eso motivó la reacción de este quien se paró trató de enfrentarlo hay papo la amenazó de vuelta le dijo no intentes reaccionar porque te voy a matar verdaderamente así transcurrió la primera parte de este vídeo al que de dónde está la verdad que me dejó más río orilla en la de la mano a pérdida pero hay un tema es indígena a pp es la nivel de agua la secuencia o la hombre una y yo para la gente de moña su hijo pero no hay poco a pp jove para Se auxiliamos todos. Se les quería ir de Iksure, hay gente de Iksure, o la gente de Iksure estaba dejando en Iksure. Usted no pasó la hija, ¿hace? Usted me hizo el tema así. Usted iba a Iksure si fuera Iksure. Usted no había ido, pero el tema para el Iksure se quedaba, y se quedaba en Iksure. Usted era de Iksure. El Iksure es Co. si es la cara y el señor se andó y cuáles hay apuntes con favor hay potas de joko hay porque gato o mundo y pase a mí le acuerdan teo hay potas y anunciado que para donde tu capas ahora no te moto y cuébre de negatrín y ojo a través por guía o pero la gente la esa es la que me gustan o elles es por la cara mientras se vuelve la gente la dice y la Antonio de la Valle no se quede o llego a las armas a la cosa recorrer le dieron las primas y nos dieron las cámaras ah, no le dieron los números porque después así me hay otro lado a cañar hacia el nuevo de cañir en lo que donde percibí y que es eso o sea de la comisaría de la comisaría justamente se tanto en el mundo y ahí voy a hacer si la se renuncia ya tengo esta vez y que tú hay algo que es porque ahí me va a ir para que yo pertenece a Borja si señor ¿y dejo de anunciar Borja? no no dice y si bueno yo pertenece a Borja a la jefe de la denuncia su jefe de la Oña ahí dice ya ya tratan de ir la denuncia dice por la jefe de la denuncia ya pertenece a Borja ya para que yo no se calle diagnóstico yo pertenece a la denuncia denuncia yo pertenece no hay bello la veticara dice no dice a la jefe de la denuncia y yo pertenece de juguete de ajuste el puro papo morales se fue luego de que él escapara y fuera auxiliado por un vecino caritativo se fue y le llamó a esa persona y le pidió que le entregara un talavera luego se fue a la casa de la prima con una pistola así tenía la pistola acá sujetando le dijo menos malos a dónde está tu primo porque no vale la pena igual le voy a matar eso fue lo que le dijo papo morales a don antonio talavera a la vuelta de la pausa si este sabroso relato añe te digo la película el tema de la película y afirmar el acto aqua y te damos a esta vez te damos y mando en allá por plata me hagan para ti se decir es firmado vt y alta a operar ojo y lo que voy a caer y upela en depurada y mi hermana o pillarla el problema hay hecho de papo ojo coa y la hermana hay chata papo enunciada en esta talavera para denunciar la bien a la palabra más palabras ameno para la gente en este en esta acta de manifestación dice que el señor talavera se presentó ante el juez de paz robert javier benítez y que le dijo supuestamente al juez que él viene a manifestar que tiene una relación armónica con la familia y que en realidad estaban filmando una película mientras permanecían de cacería y que don talavera manifiesta que supuestamente personas malintencionadas están queriendo viralizar ese vídeo cuando es firmar con documento pero no hay un pelaje y en la curia ya no hay algo y yo y yo y yo y yo supuestamente ojo ojecajada de un ambos o falsificado y válvica ojeca de un ámbulo y a 20 de 10 copetas de la juez no no sé si la hueva no porque la jueza y dejó a jueza no es el nombre de firmar con talavera nos cuenta que este documento fue adulterado fue falsificado si él firmó lo firmó con con un relato totalmente distinto que grave que grave el juez robert javier benítez nos confirmó que donde a la vera se fue de manera libre y voluntaria a firmar pero este documento tiene fecha 24 de abril 22 de junio y cola hecho entonces alguien miente por de pronto yo lo he creado en talavera ya volvemos